Música Por el ser que a la vida nos trajo Y afectuoso nos da bienestar Transformando su noble trabajo En el típico pan del hogar Porque sabe impulcarnos lo digno Compaternos a edad y actitud Pensamos que su muerte benigno Tiene un canto de fe y gratitud Confiante en el motivo cariño Tritemos un honor al que ya Siendo un hombre después de ser niño Hoy es nuestro querido papá Confiante en el motivo cariño Tritemos un honor al que ya Siendo un hombre después de ser niño Hoy es nuestro querido papá A su paso un estento de sombras No haber sentimiento infeliz Más al margen de grandes problemas Pienso haberme su propio infeliz Y si acaso descanso en la gloria Que le fue conseguido por Dios Bendiciendo su eterno memoria En el típico pan del hogar Y si acaso descanso en la gloria Que le fue conseguido por Dios Y si acaso descanso en la gloria tributemos con hora que ya siendo un hombre después de ser niño hoy es nuestro querido papá